Oye, seguimos con Puerto Rico Gana. Si quieres venir a jugar o compartir como público con nosotros y con todos los protocolos de seguridad, solo debes enviar la palabra público al 787-420-9020. 20 para acá, pasa la brutal, envía la palabra jugar al 787-420-9020. Muy bien, y este juego nos encanta porque se llama así, Finito Responde, se llama así, Finito Responde. Y entonces yo tengo aquí a Marilyn. Marilyn, buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. ¿Usted viene de qué pueblo? De Utuado. De Utuado. ¿Y con quién anda hoy por ahí? Con mi mamá, mi hija y mis nietos. Ahí está mamá, levante la mano mamá. Qué bueno que ya estamos trayendo. Ay, mira, se lo está gozando. Ahorita me regañó mamá, me llamó. ¡Ah, vale, ven para acá! Me regañó ahí. Oye, Marilyn, yo tengo Finito Responde. Finito, el maestro, el matatán, el macaracachimba, el que todo lo sabe. Finito, yo te voy a decir unas preguntas. Algo que uno puede aprender, inclusive en la casa se aprenden y se ríen un montón con nosotros. El problema es que Finito te va a tratar muchas veces de mentir. Te va a decir un paquete ahí y tú vas a adivinar si es cierto o falso. Por cada que tú me contestes correcta, yo te doy 20 dólares. Ahora, Finito le gusta coger de bobo a la gente, ¿sabes? ¡Ah! Sí, Finito le gusta coger de bobo a la gente. Marilyn, ¿qué pasó? Produtor, ¿qué pasó? Te quería comentar una cosita. Nosotros vamos a caminar siempre, como sabes, con Pepe y con Finito. Sí. Y Finito, cuando estamos todos por viejo San Juan, nos cuenta toda la historia. Sabe más que el boricuazo. ¿Más que el boricuazo? Sí. ¡Wow! Yo daría un desafío. O sea, que venga el boricuazo acá a ver si logra saber más que Finito. ¡Uh! ¡Uh! No te meten en eso que ese tipo sabe. Boricuazo, te retamos a ver si vienes para acá. Yo voy a Finito. Al boricuazo. A menos que me esté metiendo dos horas en buste mientras caminamos, pero yo le creo a Finito. Así que... Mira, boricuazo, tú tienes los números acá. Escríbenos al Facebook y di que vienes para acá a ver quién más sabe. ¿El boricuazo o Finito? Vamos a ver, señores. ¡Ay! Finito, ese tipo está duro. Ese tipo está, pero mira, sólido. Bueno, Marilyn, Finito responde. Por 20 dólares la primera pregunta. Todo el mundo juega en su casa y aprende. Bien, comenzamos ya. ¿Dónde se encuentra la única montaña nevada al pie del océano? ¿En dónde se encuentra la única montaña nevada al pie del océano? Maestro, instruyanos. Es la sierra nevada de Santa Marta. Ajá. Está localizada en Colombia. Oye, es un lugar mágico donde se encuentra y confluyen la sabiduría de la naturaleza y la indígena. Espérate, ¿en Colombia? ¿Tú dices que hay una montaña que tiene nieve? ¿En Colombia? ¿En Colombia? Teantre, Marilyn. Ay, ay, ay. El finicuazo. Hoy vio duro, hoy. El finicuazo. Finicuazo. ¡Guau! ¡Se quedó finicuazo! ¡Se quedó! ¡Está bueno! ¡Se quedó finicuazo! El finicuazo. Impresionante. Olvídate, finicuazo es... ¡Ay! El finicuazo dice... No me gusta, no me... El finicuazo dice que en Colombia está la montaña esa que tiene nieve. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. ¡Eso! ¡Tiene 20! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! Bueno, próxima pregunta. Marilyn, en la Primera Guerra Mundial, cuando se comenzaron a terminar los suministros, ¿Qué alimento le dieron a los soldados? ¡Diantra! Eso está bien interesante. Finicuazo, adelante. Cuando se acabaron los alimentos, dos damas, Margaret Sheldon y Helen Porvins, Porvins, comenzaron a alimentar los soldados con donas y café. ¿Con donas y café? Sí. ¿Con donas y café? ¿Ayer en la guerra? Ayer en la guerra, sí. ¿Pero que había un Krispy Kreme o algo allá? No había... Precisamente no lo había, pero para que lo sepas, no tenían ni las herramientas. Y comenzaron a hacer las donas y las cortaban con las tazas y eso y comenzaron a repartirle donas con café a los soldados. ¿Le daban donas y café a los soldados? ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¿Cierto? Finicuazo, ¿es cierto o falso? Es cierto. ¡Cierto, Dine! ¡Wow! ¡Aquí te va! ¡Qué mucho uno aprende aquí! Ajá. Hoy es el día de las donas. Hoy es el día de las donas. ¡Oh! Como no está curiosa. Como no está curiosa, tú tampoco puedes celebrar las donas hoy. ¡Oh! Bueno. Próxima pregunta. ¿A qué se le conocía como oliebollén? Oliebollén. ¿A qué se le conocía como oliebollén? Finicuazo, instruyanos. Me quedó minicuazo. Me quedó minicuazo. Dios mío. Me quedó minicuazo. Las oliebollén o bolas de aceite. Ajá. Se le conocía a un dulce típico de las épocas de las fiestas en Holanda. Ajá. Y los emigrantes lo trajeron a Nueva York y luego se le conoció o se le llamó a conocer, o sea, se reconoció como duck nuts. ¿Eso es cierto o falso, Marilín? ¿Cierto? ¿Cierto? Finicuazo, intrúyanos. ¿Es cierto? ¡¿Qué rayos?! Se la han bateado todas al finicuazo, señoras y señores. Tiene que cambiar el nombre del fanpage finito ahora, finicuazo. Anda. Próxima. ¿Qué país cuenta con el glaciar más joven y la colonia de murciélagos más grande del mundo? ¿Qué país cuenta con el glaciar más joven y la colonia de murciélagos más grande del mundo? Finicuazo. El monte Santa Elena Ajá. en el estado de Washington Ajá. Estados Unidos Ajá. Es el glaciar más joven del mundo. Ajá. Y la colonia de murciélagos más grande del mundo se encuentra en Austin, Texas. Marín, lo que dice el finicuazo es verdad? ¿Cierto o falso? Falso. Es falso. Finicuazo. Intrúyanos. Es cierto. ¡Ay! ¡Ay! Calentó el finicuazo. Próxima. Dice por aquí. Los caballos salvajes existen. Así que va a hacer la pregunta a Moncho. ¿Moncho? ¿Dónde está Moncho? Eh, eh, finicuazo. ¿Los caballos salvajes existen? Los caballos salvajes sí existen. Ajá. En Mongolia Mongolia cuenta con una raza nativa de caballos que no ha evolucionado y que no ha cambiado desde los años o el siglo XIII mientras reinaba Gengis Khan. By the way, Gengis Khan. ¿Eh? Gengis Khan. Ellos me preguntaron ¿Quién? Gengis Khan. Ah. ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? Gengis Khan. Marilyn, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Eso es cierto. ¡Tiene 20! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! Próxima. ¿Qué país europeo es famoso por la producción de corcho? ¿Qué país europeo? Diantre, esa la quiero saber yo. ¿Qué país europeo es famoso por la producción de corcho? Finicuazo. España es el mayor productor de corcho. Ajá. Produciendo hasta 160 mil toneladas del producto. Eso equivale al 54% del corcho utilizado en el mundo. O sea, que de España sale casi todo el corcho allá. Casi todo. Y el tempranillo también. Y aprovecha porque los corchos lo usan para el vino de allá de España. Claro. Claro. Eso que dice el finicuazo, ¿es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Es falso, es Portugal. ¡Ay! Un poquito más abajo. Nos cogió de bobo, Marilyn. Diantre. Nos tiró, mira, nos durbió, nos durbió, nos durbió y ¡fuá! Nos tiró. ¡Wow! Nos tiró la curva ahí. Próxima. Todo el mundo jugando. Dice aquí. ¿Qué país cuenta con los volcanes más activos del mundo? Finicuazo. Indonesia. Ajá. Es el país con más actividad volcánica en el mundo debido a su ubicación. Ajá. Que se encuentra entre los bordes de las placas tectónicas del Pacífico, la euroziática y la indo-australiana. Anda, el diantre. ¿Cómo es? Que repitas eso rápido y te voy a dar 100 pesos y te lo repites rápido. Dale. Tranquilo. Diantre, Marilyn. Cierto. ¿Eso es cierto? Finicuazo. Es cierto. ¡10! ¡20! ¡Vamos y bien! ¡Vamos y bien! Próxima. ¿Qué es un un dodo? ¿Qué es un dodo? Deo, deo, dodo. ¿Qué es un dodo? Finicuazo. Instruyanos. El dodo es un ave no voladora. Ajá. De gran tamaño. Grande. Sí. Mira, un dodo. Que ya se extinguió. Mira, muchos dodos. Que ya se extinguió. Me picó el dodo. Que ya no existe. Ajá. Actualmente está extinta y era de gran tamaño y tenía hoy un cuerpo corto, el pico gigante. Ajá. Este, las alas no le funcionaban, atrofiadas, las patas cortas y anidaba en el suelo y ponía solo un huevo. O sea, que el dodo no volaba. No. Tenía las alas atrofiadas. Sí. Y ponía un huevo. Y ponía un solo huevo. Y anidaba en el piso. ¿En el piso? Sí, porque no volaba. Diantre. Eh, Marilyn. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Eh, Finicuazo, ¿Eso es cierto o falso? Es cierto. ¡Cierto! ¡Eso! Marilyn, te llevaste 120 dólares. Muchas felicidades. Yo vengo ya mismo en breve con la planta. Vengo con el Open Talent Show. Esto se pone bueno. Estamos en vivo. Quédate ahí. Vengo con llamadas. Usted podría ganar. Vamos arriba. Estamos en vivo. El Finicuazo. Ya regresamos. ¡A la que viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene!